No tan solo una visita de cortesía o protocolar realizó el alcalde Mario Gebauer a la casa de acogida de la Corporación del Padre Demetrio Bravo, sino que llegó cargado con importante ayuda que permitirá mejorar las condiciones en las cuales ese centro podrá recibir a quienes viven en condición de calle y puedan soportar la llegada del invierno y las bajas temperaturas. Colchones, ropa de cama y cajas de alimentos fueron los insumos entregados por el alcalde, quien, año a año, ha realizado esta acción, hecho que fue destacado por el presidente de la Corporación Humberto Galvez, quien explicó que no era sorpresa para ellos recibir la visita de la máxima autoridad comunal, por cuanto siempre ha existido una preocupación por el trabajo que realiza esta corporación. Prueba de ello fueron los camarotes que el año pasado fueron entregados y que permitieron ampliar la atención. Honestamente, no me llegué a sorpresa porque el señor alcalde siempre ha estado preocupado. El año pasado hizo este mismo gesto, los camarotes que ustedes ven, los más nuevos, los trajo él, así que es sorpresa y agradable ver todo esto, pero yo estaba consciente que en un momento iba a llegar él aquí. Y así fue. Entonces, para nosotros es muy valioso este aporte, porque podemos atender a todos los que nos soliciten un techo para pasar la noche. Y también quiero reconocer que la comunidad, en cuanto a la parte alimenticia, se ha portado bien. Así que también podemos contar nosotros con el alimento para brindarle a los que vienen en las noches. Como ustedes ven, ahora hay dos personas aquí, cuando en el hospital, donde alta, alguna persona de calle, iban con ellos aquí. Estamos haciendo todos los arreglos para recibirlos en la mejor forma posible. Como ustedes vieron, ya se hizo un comedor para recibir a 40 personas, se arreglaron los baños, vamos a hacer otro baño ahí, vamos a cerrar los corredores para poner camarotes. El hecho es que esta ayuda que nos llega en este instante, que es valiosísima, y vamos a estar tranquilos en cuanto al abrigo y a los colchones. Los camarotes ya, el señor alcalde los trajo el año pasado, así que estamos en ese sentido conformes, contentos y agradecidos de este aporte tan importante que he llegado en esta mañana. Aquí no tenemos pedería de mujeres. Para mí es una pena muy grande y yo no quisiera dejar de estar trabajando en esta institución antes de no dejar una hospedería para mujeres. Ese es nuestro anhelo, del directorio y en especial el mío, de que no puede ser que no tengamos una hospedería de mujeres. El jefe comunal realizó un llamado a la comunidad y especialmente a los empresarios a acercarse a esta noble institución y aportar con cualquier tipo de ayuda que permita que esta obra continúe en el tiempo, ayudando a quienes más lo necesitan.